Y lo hacemos en esta provincia de la Romana, comunidad dedicada históricamente a la producción azucarera y que cuando el país se abrió a la actividad turística, esta provincia también se convirtió en una de las líderes en esta área de la economía de servicios. Mirar los campos de esta tierra es asistir a un espectáculo visual, donde la uniformidad y el verdor de los sembradíos cañeros compiten en hermosura con el azul cielo de las hermosas playas que nos acogen en nuestros momentos de ocio y de vacaciones. Industria azucarera, turismo y un pueblo de hombres y mujeres que se levantan cada día a engrandecer la nación con su dedicación al trabajo, hacen de la Romana una de nuestras provincias más progresistas de la República Dominicana. Bueno, ahí estaba, buenas tardes, ahí estaba el ministro, Carlos Amarante Barret, inaugurando 25 aulas en esta provincia dos nuevas escuelas, una en Villa San Carlos y otra en Cumayaza, que aportan al sistema educativo 25 aulas a la jornada de tanda extendida. Mira, mírelo ahí, qué bonito, muy bien, excelente, muy, 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 muy bien. Ay, eso me acuerda Balaguer, eso, lo hizo Danilo, ahí está, muy, muy, muy bien, excelente. 25 aulas a la jornada de tanda extendida, decía Ángela Costa, en el gobierno de la tarde, mi compañero Ángela Costa, que también esa tanda extendida hay que llenarla con educación física, educación cultural, con una serie de materias que ahora no se dan, cuestiones de técnicas, algo si se puede, algo técnico, para que la tanda extendida, pues también los muchachos no se queden en el aire, sin tener nada que hacer muchas veces, no sé si esto está funcionando así, decía Ángela Costa eso, y a mí me pareció muy lógico. Señores, buenas tardes, felicidad. Ahí hay alguien hablando por ahí, mira a ver si se callan, parece que es allá afuera, la gente no entiende cuando viene un canal de televisión, se creen que están en el patio de su casa. Miren a ver por dónde que está alguien boceando. Bien, vamos por aquí, vamos por aquí, miren lo que yo les traigo, ¿usted sabe quién es ese señor? Ponle el nombre, muchachito, ponle el nombre ahí, ponle el nombre, ponle el nombre. Hoy, 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 25 años, Tim Berners-Lee, no es millonario, no lo conoce nadie, prácticamente, es un británico que fue el que creó, inventó, nada más y nada menos que la WWW. Ese señor que ustedes están viendo ahí, y eso no lo sabe nadie, yo le pregunté a los muchachos aquí, yo misma no lo sabía, lo supe porque lo vi en Radio Televisión Dominicana esta mañana. Hoy los maestros dominicanos debieron haber sabido que ese señor se celebraba hoy. Timothy Tim, John Berners, Londres, Reino Unido, nació en 1955, es un científico de la computación británico, conocido por ser el padre de la web, mirenlo ahí, esto es Wikipedia, el padre de la web, ponlo por aquí, mi hijo querido. Ese señor, él acaba de dar unas declaraciones, miren cuántas cosas interesantes, él acaba de dar unas declaraciones, que a mí me parecieron fantásticas. Él dice, él apoyó a Snowden, él apoyó a Snowden, dice, Berners-Lee pide crear una carta magna para proteger internet, que internet no puede estar a disposición solamente de los gobiernos, que el internet puede decir, ah no, que hay mucha basura en internet, y dice, bueno, pero descarta a la basura y busca lo que vale la pena. Que internet hay que crear una carta magna, y que tiene que ser uno de los derechos fundamentales del individuo, el acceso a internet. Oye, él lo considera como ya, como dentro de los derechos fundamentales del individuo. El acceso a internet. Unas declaraciones preciosas que dio este señor, este señor, que no es famoso, ninguno de los muchachos aquí que manejan todo esto, mira, cuando, yo le decía esta mañana que cuando tú sales con tus nietos, en el caso mío, a comer, se sientan en el restaurante donde sea, con el teléfono, a mandar, se mandan. Por favor, mis hijos, vamos a compartir que estamos aquí, te miran así como diciendo, ¿qué es lo que yo tengo que hablar con todo esto viejo? ¿Tú entiendes? Digo yo, y se sientan con uno y lo guardan, pero así a regañadientes. No, está bien. La era del mí, me, 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 yo, yo, no me importa el otro, me importa tampoco el otro que me la paso así. Llaman la era del mí, esa página, esa página, la web, la web, la inventó ese señor, ese británico. Y él dice, el internet tiene que llegar a todo el mundo, una declaración es preciosa, él se llama Tim Berners-Lee, los maestros hoy deberían haber hablado de ese señor. ¿Cómo deberían haber hablado también el maestro dominicano? De Orlando Martínez, que se celebra un año más de su muerte en 1975, asesinado durante el gobierno de Joaquín Balaguer. Los autores materiales del hecho, pues, fueron juzgados, pero los autores intelectuales no. Los militares, que fueron los autores intelectuales, a donde se ha mencionado al señor Jiménez, a donde se ha mencionado al señor Pérez y Pérez y otros. Esos nunca fueron siquiera, nada más fueron cuestionados, pero no pasó de ahí. Otro, otro, otro Jackson, 25 años después, en 1975. Pero peor que eso, o tan grave como eso, fue, y lo cuento, cada 17 de marzo. Fue lo que le hizo el Sindicato Nacional de Periodistas a Orlando. Orlando era miembro del Partido Comunista Dominicano, igual que nosotros. Narciso, José Israel, Carlos Dores, para ponerle, Azdrúbal, Luis Gómez, era la dirección, etcétera, 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 etcétera. Y nosotros, ese era el partido. Tony Giza, Pericle Franco, Gilda, su mujer. Y había una pugna, habían pugnas entre los del PSD y otra línea pro-China, y esto eran los pro-rusos, y todo ese tollo que había en el socialismo, los pro-chinos, los pro-rusos, los pro-albanés, todo eso se vivió. Pues, cuando Orlando fue al sindicato y le entregó al presidente del Sindicato Nacional de Periodistas, él sabe quién es él, él sabe quién es, yo no lo voy a decir, él sabe quién es. Y le dijo, mira, mira, nosotros nos juntábamos con Orlando, Orlando estaba en una célula, con Enmatavara, con Marcos Rodríguez, esa era la célula de Orlando, la atendía José Israel Cuello. Y Orlando, sábado por sábado, prácticamente salía con Carlos Dore y con José Israel, iba a taller, la impresora taller de José Israel y de Carlos Dore, ahí en Lameriño. Muchas veces se quedaba a comer en mi casa, que vivíamos en Lameriño también, yo estaba casada con Carlos. Y llegaba con un dolor de cabeza, muy tenso, de todas las amenazas que le estaban haciendo, te vamos a matar, vas a aparecer, todos esos salieron después, yo las tengo guardadas, todas las amenazas, las llevé al museo de Orlando, yo las tenía guardadas. Iba al sindicato y le presenta al presidente del Sindicato Nacional de Periodistas, mira, todas estas amenazas que me están llegando acá, a ti no te va a pasar nada, porque tú eres balaguerista. El Partido Comunista habíamos apoyado y seguimos, hasta el día de hoy creo que fue la política más correcta, las leyes agrarias de Balaguer, la tierra para el campesino, la tierra para el que la trabaja, el código agrario de Joaquín Balaguer. La ley de cuotas partes, que si había un canal que había construido el Estado y pasaba por unas tierras privadas, ese señor propietario de esa tierra tenía que darle, cederle una parte al Estado para asentar campesinos. Ley de cuotas partes, ley del uso de la tierra, que esos terratenientes no podían tener inmensas feudales cantidades de tierra, yo digo feudales porque volviendo al feudalismo, esos señores feudales, como sucedían en el este del país y los campesinos, como escribió Carlos Doria una vez, que en este país una vaca tenía más tierra que un campesino. Y esos eran los análisis que hacía el Partido Comunista Dominicano. Pues eso le molestaba al que encabezaba el Sindicato Nacional de Periodistas, porque era del MPD. Y le dijo Orlando, a ti no te va a pasar nada porque tú eres balaguerista. Como nosotros habíamos apoyado el código agrario, nos decían balaguerista, etcétera, etcétera, y fuimos los primeros en ser reconocidos legalmente, porque nosotros dijimos que la vía era legal, no la de las armas. Ya habíamos estado con Francia y Camaño entrenándose la gente del partido y aquello se volvió un tollo. Entonces eso es historia. Y decíamos que la vía era legal, las elecciones. Como ha llegado todo el mundo, los comunistas, ha llegado Lula y el de Uruguay, y en toda parte, en toda parte, fue el primero que dijo la vía es legal, fue el Partido Comunista Dominicano aquí. Y llevó candidatos. Ese señor le dijo a Orlando, a ti no te va a pasar nada, porque tú eres balaguerista, con toda la mala fe. Cuando matan a Orlando, es el primero que debe estar ahí hoy, ayer también, que se aparece con el ramo de flores a donde mataron a Orlando. No voy a decir quién es, pero te la tengo en cuenta la vida entera. Punto. Se lo hiciste a Orlando, no lo hiciste a nosotros. Orlando, cuando él le pasó eso, cogió el carné del sindicato nacional de periodistas y lo rompió. Eso lo sabemos nosotros, que eso pasó. ¿Tú sabes quién lo sabe? Magda Florencio, que era muy amiga de Orlando también, en la revista Ahora. Hasta ahora no ha habido un periodista de la talla de Orlando Martínez, aquí en este país. De la talla de Orlando Martínez. Asesinado en el gobierno de Joaquín Balaguer. Y ese del sindicato nacional de periodistas, pues, ahora que yo entiendo por qué le hace ahora, porque hace yo lo mismo. Ok. Miren, ayer me fui a ver esto. Esto. Y detrás de este empañete, está lo que conocíamos como la Puerta del Conde. ¿Usted cree que hay derecho a esta, a esto, a esto, eh? Eso es este muchacho, Cristian Martínez. Ya me lo contaron. Cristian, cuando hiciste el Parque Independencia, que lo remodelaste, hiciste la misma porquería. Y excusame. ¿Tú sabes cómo le llaman al mausoleo eso de tan Duarte Sánchez? Dime, el cenicero. De tan feo que es. Y encima de eso, atrás está, Gomedía tiene todavía un edificio más grande que el de los padres de la patria, Gomedía. Que está el canal de Gomedía atrás. ¿Tú sabes cómo le llaman a eso que tú hiciste, Cristian? Con todo el respeto, arquitecto. El cenicero, me lo dijo una gente hoy. ¿Tú no te acuerdas que le decían el cenicero a eso? De tan feo esa estructura. Y el Parque Independencia, que era un sitio que tenía la glorieta. Todavía hay gente que me dice que la glorieta se la llevó una de la gente de Balaguer, que la tenía en su casa. La glorieta, aquel parque con las árboles, lo cercó. Vaya a ver, por la noche que lleno de protituta, de pájaro, de vaina, un maldito desastre. Y que fuiste tú también que lo hiciste. Y ahora no te bastó hacer eso, ahora cogiste y empañetaste todo el baluarte. Yo llamé a una gente, al arquitecto Pérez Montemigo, no, no, eso nosotros no tenemos que ver con eso, Consuelo. Eso es patrimonio monumental y el Ministerio de Cultura. Manda a quitarle esa porquería al Ministro de Cultura, José Antonio. Eso es una porquería. Por favor, búscame el libro de Pedro Enrique Ureña, que lo dejé en la guagua. Rapidito. Le voy, esta tarde lo voy a leer en la Z, pero quiero leérselo a ustedes. Don Pedro Enrique Ureña, en uno de sus artículos, en el 1910, por allá, escribió, y lo tengo ahí, sobre la Catedral de Santo Domingo. No la, aprendamos a amarlo incompleto. Ah, que la piedra estaban ya, la piedra son la piedra que pusieron los indios, lo que hicieron la Catedral, ni siquiera habían llegado los negros de clavo. Usted no puede coger esa piedra, y se lo estoy diciendo al Cardenal también, para que no le vayan a su otro mamotreto, ahora a la Catedral. Doña María Ugarte escribió un artículo diciendo que las piedras de la Catedral, cuando el sol le daba, se veían rosadas. Uno de los artículos más bellos que escribió Doña María Ugarte, que en paz descanse, en el periódico El Caribe. Lo recuerdo siempre, tan hermoso. Pedro Enrique Ureña decía, hay que amarlo incompleto, hay que amarlo antiguo, hay que respetarlo. Usted no puede hacer este disfraz que parece un bizcocho, así como se llama el panteón ese que hiciste, le dicen el cenicero, este se llama el bizcocho. Yo no entiendo, yo no entiendo, piedras sagradas de la patria. ¿Me doy? ¿Me doy? Opinen, pónganme el teléfono y opinen sobre eso. Estoy indignada, estoy indignada con eso. Opinen, ponen el teléfono, Edwin. Dame el favor. Miren el libro. Oye, a mí me, yo soy de mi patria, Pedro Enrique Ureña, miren. Tú tienes todos los años del mundo y cinco en Cheleman. Publicación de la Secretaría de Educación, biblioteca Pedro Enrique Ureña, volumen 3. Esto es una belleza, esto es una recopilación de don Emilio Rodríguez de Morici. Mire ese artículo, la catedral de don Pedro Enrique Ureña, mírenlo ahí. No habléis de reconstrucción. Mire cómo comienza. Cristian Martínez, leete a Pedro Enrique Ureña. No habléis de reconstrucción, clamaba Ruskin, el maestro de las siete lámparas de la arquitectura. Lo que fue por obra y gracia de la fe de hombres yaídos, de la fuerza y el saber de siglos ya muertos. No puede en el flujo perpetuo de las cosas tornar a ser jamás. Ah, que las piedras estaban viejas. Sí, y abandonar, porque no las cuidan. No porque se estaban cayendo. Porque hay un maldito guardia parado ahí, racándose la bolsa, hablando con todas las sirvientas. Lo hemos dicho 20 veces en el altar de la patria. Porque no le ponen atención. Y la esquina que está ahí, donde estaba, que por cierto Manolo hizo su discurso en esa esquina, y Francia y Camaño, en esa esquina donde estaba la, 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 la ferretería, qué sé yo, cómo se llamaba. Todo aqueroso y todo sucia. Y el ayuntamiento no se ocupa de decir, esa vaina hay que pintarla, por lo menos, porque está enfrente del altar de la patria. Cuando estaba la puerta de la misericordia, allá abajo, que tuvimos a Waldi y yo, que cogió para allá, a cambiar, Waldi se subió en una grúa. A cambiar la bandera, que estaba todo deflecado, donde se dio el grito de independencia. Igual dice el caramón en la grúa. Esas piedras hay que respetarlas. Respetad lo antiguo. Cristian Martínez, mira, respetad lo antiguo, dice Pedro Enrique. Conservadlo, hacedlo vivir contra la invasión destructora de la vejez, hacedlo vivir con su vida propia. Para ello, debéis ver sabios, en modo tal que cada toque vuestro sea tímidamente fiel a la inviolada armonía del conjunto. No lo modernicéis. Queriendo colocar bárbara labor sobre la tragedia de los siglos, la máscara irrisoria de una edad sin arte o sin fe, no le adicionéis, pretendiendo completar la obra en que la edad pretérita dejó caer la mano cansada como el héroe de Manzoni. Sabet amar lo incompleto. Pedro Enrique se refería a que no le podían hacer campanario a la catedral, que se había debaratado. Sabet amar lo incompleto. Con joyos, pero uno sí tiene que pasar vaina en este país. Vamos a ver si hay alguien que quiera llamar, porque estoy... Vamos a ver. Buenas tardes, Consuelo. ¿Qué usted opina? Buenas tardes. Buenas, Consuelo. Dime. No, eso es un desastre, por Dios. ¿Qué opino? No, eso es una vergüenza, eso es una vergüenza. Dios mío. Yo fui ayer por la tarde, fui con la... Y te juro que yo estaba sin sitio, yo no sabía para dónde caminar. Eso es una vergüenza. Yo no sé con qué cara nosotros los dominicanos... Eso no puede ser, no puede ser. Gracias por la llamada. Vamos a pasar otra llamada. Buenas tardes, Consuelo. ¿Qué usted opina? Buenas. Sí. Consuelo. Dime. Eso no será parte del plan para entregarle el país a los italianos. Yo no te... Para entregárselo. ¿Qué va? Eso son unos... Mira, mejor no me diga nada, ¿eh? Mejor no me diga nada. Para yo no coger y... Me da ganas de caerle a cacarazos, yo no sé a quién. Buenas tardes. No, no, no. Eso es... Mira, que no leen. Que no se instruyen. Que no leen. Que no leen. No cogió el parque de independencia. Me llamó una gente y me dijo, ¿tú no te acuerdas cuando él hizo el panteón de los padres de la... Que le decían a eso que hizo el cenicero? Digo yo. ¿Y fue él mismo? Sí, fue él mismo. Arquitecto, usted no puede hacer eso. José Antonio, eso depende del Ministerio de Cultura. Vayan a quitarle esa porquería a la puerta del conde. Vayan a quitársela. No puede ser. Buenas tardes. Buenas tardes, Consuelo. Buenas tardes. Hola, Radamé Alcántara de Las Palmas Herreras. Hola, Radamé. Una vez más, felicitarte por tu programa. Y compartiendo la indignación que siente usted y el pueblo dominicano aquí. Ya ni los símbolos patrios se respetan en este país. Yo no sé hasta dónde que vamos a llegar. Y oye, te consuelo esto. Que se habla de que esa porquería que hicieron ahí, costó 32 millones de pesos. O por los señores, es increíble. Aquí vivan buscando una justificación para buscarse uno cuarto y robárselo. Muchas gracias, Consuelo. Gracias, Radamé Alcántara. Yo costó 32 millones de pesos. 35 millones. Buenas tardes, Consuelo. Buenas. Sí, señor, mira. ¿Aló? Sí, adelante. Sí, no, esa que... Esa catedral parece ahora... Esa puerta del conde parece ahora como Michael Jackson cuando se hizo el tratamiento para ponerse blanco. Oh, sí, así mismo es. Un travesti, un bizcocho. ¿Tú has visto los bizcochos de ahora? El bizcocho. Un bizcocho. Que le ponen ahora... ¿Tú has visto que los suspiros son como duros? ¿Eh? Que no tiene los suspiros. Un bizcocho, es un bizcocho. Y eso no es la puerta del conde, es el bizcocho. Pues no. Y nos vamos a matar todos. ¿Ok? Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señora Consuelo. Dígame, señor, ¿qué usted opina? Gracias. ¿Estamos llamando? ¿Estamos llamando? ¿Estamos llamando? ¿Estamos llamando? ¿Usted verá que se lo darán a unos grafiteros para que lo llenen de grafitis? Ah, sí, esa es buena idea. Ajá, que lo llenen de grafitis porque esa es la onda. Quizás en unos años se lo darán a algunos grafiteros y ya... Sí, sí, sí. Que pongan los anuncios de droga ahí, que ellos hacen unas cosas bien, los anuncios de la droga y todo eso. Ah, mira, buena idea. Ahora pueden hacerlo. Gracias, señor, es verdad. Mira. Dios mío. Yo le voy a pedir a Danilo que me mande, ya no es para Burundi, porque todavía yo no sé de qué se habla, que me mande para Rusia, para Crimea. Así no puede ser, eso no puede ser. Vamos a subir con los anuncios, bajamos para que ustedes nos hablen. Yo quiero que ustedes lean ese artículo de Pedro Enrique Ureña, La Catedral. ¿Usted sabe cuándo don Pedro escribió ese artículo? Mire, 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 mire. Hora de estudio, París, 1910. ¿Quieres infligirle nueva afrenta? Detén la mano, Calibán. Ya es tiempo. ¿Eres acaso el misterioso arquitecto, sabio en estilos románticos y góticos, evocador del viejo espíritu español, capaz de erigir tras luengos años de meditar una torre digna del siglo de la conquista? Eso es al bocha lo que querían hacerle, el campanario a la catedral, en el DIE. Pedro Enrique Ureña, aprendete a respetar lo antiguo, oíste. No lo digo yo, lo dice el maestro, lo dice el maestro. ¡Imbéciles! ¡Vámonos! Ahí están las menciones nuestras, diciéndoles también que mañana, porque fue ahora que nos acaba de llegar, la actividad que realizó el ingeniero Hipólito Mejía y que realizó Luis Abinar, el PRD, en Mao. Pero es que nos acaba de llegar ahora la información, pero mañana sí se la vamos a colocar. Recuerda que leche rica, a través de la leche evaporada rica, te presenta el rayadito. Tú tienes derecho al rayadito con premios instantáneos como licuadoras, tostadoras, ollas, muchos premios más. Y además, te cambiamos tu cocina con hornos eléctricos, con nevera, con estufa, en la ruta del canje. No botes los empaques de rica, leche evaporada rica, Plaza Lama, Óptica Oviedo, mañana martes gratis de Óptica Oviedo. Y por supuesto, un seguro, 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 Pepi, las clases de matemáticas. El Kipeti Abadía, que además de los supermercados Bravo, de la Winston Churchill, de la Núñez de Cáceres, está también en la cafetería de la Avenida Enriquillo, el Kipeti Abadía. Y por supuesto, tu café Santo Domingo y Bicochito, ¿qué? Bicochito es bojoso, el original, el que se llevan mis nietos a la escuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!